¿Qué es el simulacro del sismo? ¿Qué es el simulacro del sismo? ¿Qué es el simulacro del sismo? Estábamos ya en el C5 y a las 13.05 inició el sismo que, como ya todos conocen, de magnitud 7.4 de acuerdo con el Sismológico Nacional a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, en Michoacán. Desde el Centro de Comando Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de Adano, informamos que hasta el momento no se reportan afectaciones graves en la ciudad. De manera inmediata establecimos contacto con el presidente de la República para informarle de la situación de la ciudad. Quiero informarles que el 99.1 por ciento de las alertas sísmicas funcionaron adecuadamente, tanto en el simulacro como en el momento del sismo. Realmente fueron muy pocas las que no funcionaron. Y estaban desplegados. Ahora le vamos a pasar la palabra al secretario de Seguridad Ciudadana para que les pueda informar todo el despliegue de la secretaría que estaba en campo. La red de movilidad toda está funcionando, con excepción de la línea 4 del metro, que tiene afectaciones por suministro de energía eléctrica, como en muchos otros lugares de la ciudad. Uno de los trenes tuvo que ser desalojado. En este momento ya no hay ningún problema, pero es la única línea que tiene problemas en su operación por el suministro de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad. De inmediato se desplegaron nuevamente los cinco cóndores, toda la fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos. Y hay algunos lugares en donde se reportan algunos daños menores, como por ejemplo el edificio de doctor Río de la Loza en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como en algunos otros lugares que de inmediato la Secretaría de Obras y el Instituto de Seguridad de las Construcciones, junto con el Colegio de Ingenieros, están revisando si es que tienen algún daño mayor, pero por el momento no se reporta ningún daño mayor. Los 16 consejos de protección civil de las alcaldías funcionaron adecuadamente y hasta el momento sigue el protocolo para poder revisar si hay algún daño en algún otro inmueble. Hay algunas cuestiones menores y, por supuesto, algunas crisis nerviosas que fueron reportadas a través del 911. Quisiera pedirle al secretario de Seguridad Ciudadana que dijera cuáles son el número de elementos que estuvieron reportando y también al director del C5 los reportes que se recibieron por parte del 911, si nos ayuda. Con su permiso. Buenas tardes. Tuvimos, después de que sonó la alarma, la alarma sísmica de inmediato, tuvimos 16 mil 429 policías apoyados con mil 639 vehículos. Aparte de estas mil 639 patrullas, tuvimos 330 motos, 20 grúas y cinco helicópteros cóndores que estuvieron sobrevolando en todo momento en las cinco zonas de la ciudad, sobrevolando para revisar cualquier tipo de falla. Por parte del ERUM también se desplegaron 20 ambulancias, 15 montoambulancias de primera respuesta y dos unidades de rescate, así como personal especializado del equipo de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas del propio ERUM. Ellos se dedican a hacer con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil, Bomberos, Sedena, Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil para verificar una falla mayor en cualquier inmueble. Esto sería lo más relevante. Juan Manuel, si quisiera reportar del 911. Buenas tardes, compañeros de los medios. Al corte de las 2.30 tenemos 102 llamadas al 911 con temas relacionados con el sismo. La más común es crisis nerviosa con 43 y después vienen una serie de muy pequeños, caída de poses, caída de árboles, caídas sin lesionados. Lo grueso ha sido afortunadamente crisis nerviosa y cortes de luz. Cortes de luz es la segunda más común. Entonces, como comenta la jefe de gobierno, afortunadamente hasta el momento saldo blanco. Estamos por recibir el informe por parte de Comisión Federal de Electricidad de en qué momento será restablecido todo el sistema de abastecimiento de energía eléctrica para la ciudad y del reporte de las colonias que aún no tienen o que tienen algunos problemas todavía de reporte de que no hay suministro de energía eléctrica. Esa sería la información que podríamos darles. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández de Diario Basta. Sobre estos reportes preliminares, si nos pueden también señalar cómo… En redes sociales están de alguna manera haciendo señalamientos de algunos puentes. No sé si ustedes… ¿Cómo va a ser ahí el protocolo? ¿Cómo van a revisar? Sobre todo porque también la ciudadanía está apoyando y aportando precisamente en estos señalamientos. Sí. Andrés, si quieres comentar del sistema, cómo está funcionando. Y Jesús, si quieres comentar cuál es el protocolo de revisión de todos los puentes a partir de un sismo. Buenas tardes a todas y todos. En todos los sistemas se aplicaron los protocolos de seguridad. Esto quiere decir que se detuvo la marcha tanto en trenes, en el caso del tren ligero, como en el metro, como en cablebus y trolebús y metrobús bajan la velocidad, al igual que RTP, hasta que termine la alerta sísmica. Se hizo ya una primera revisión de todos los elementos. En este momento, como decía la jefa de gobierno, en el caso de la línea 4 todavía tenemos un corte de energía eléctrica, de hecho en la zona, se hizo el desalojo con personal de protección civil de uno de los trenes que quedó cerca de la estación de Fraiser Bando. En el caso de las líneas 1 y 2 de cablebus, se hizo también la revisión preliminar. También tenemos un corte de energía eléctrica, sin embargo, se mantuvo la operación con las plantas de luz. Y a lo largo del día se continuarán haciendo las revisiones de todos los sistemas que ahorita están operando en orden en las dos líneas de cablebus. Buenas tardes a todas y a todos. Pues nosotros tenemos un protocolo donde salen todos los supervisores, que son al día de hoy 384, revisan la red vial primaria, toda la infraestructura de puentes, peatonales, vehiculares, y también salen supervisores a revisar escuelas y cualquier reporte que tengamos. Les informo, en este momento no tenemos informe de ninguna afectación en cerca de 675 frentes de obra que tenemos en operación. Y también tenemos el apoyo de la Colegio de Ingenieros Civiles, Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, con 120 DROs y corresponsables en seguridad estructural que nos ayudan a los protocolos de inspección. Y todos ellos, en estos momentos, yendo a los diferentes puntos donde nos reportan que quieren alguna revisión. Y lo único que tenemos como informes o imágenes de los puntos que reportan son acabados o algunas juntas de dilatación, etcétera. Pero no tenemos reportes de daños mayores. De cualquier forma, estaremos revisando las redes sociales, los reportes que nos haga la ciudadanía para poder dar una contestación oportuna. Bueno, y finalmente, doctora, ¿qué reflexión le trae a usted que por tercera vez en la historia de México se dé un sismo en un día 19 de septiembre, en un aniversario, que bueno, que le trae la memoria a México? Que es una, incluso es una pregunta que nos hacen en redes, porque bueno, para algunos puede ser un vaticinio de qué, de este movimiento. Pues eso hace que un poquito rompiendo esta situación. En términos científicos, no hay nada que diga que el 19 de septiembre es un día especial para que haya un sismo. En efecto, ha habido tres sismos en la ciudad en este día. Y por supuesto que hay preguntas de la ciudadanía y todos nos hacemos esta pregunta, pero no hay nada científico que nos diga que el 19 de septiembre tiene alguna consideración especial. Bueno, pues evidentemente lo que hay que hacer como ciudadano y además como jefa de gobierno, pues la responsabilidad es seguir los protocolos para lo que nos hemos preparado durante todos estos años. ¿Y también sus familiares? Sí, y afortunadamente no es sólo los familiares, sino de manera personal, sino por supuesto está bien la ciudadanía. Lo que sí hubo, pues es crisis nerviosas, por supuesto, en algunas personas. Continuamos con Salvador Corona del Universal. Hola, buenos días a todos. Preguntarles, el número de cámaras, bueno, altavoces que no funcionó, ¿cuál fue? ¿Y en qué zonas o alcaldías se localizaron o detectaron estas fallas? Línea 4 ya está funcionando, nos reporta. Ok, para tener el número exacto, habíamos comentado 99.1 como los que sí funcionaron. El total de los puntos en los que tenemos altavoces que repulsan el sonido de alerta sísmica es de 13.860, 13.737 operaron de manera correcta y 123 fueron los que no sonaron. No hay una distribución geográfica particular, como les he comentado en otras ocasiones, la principal causa de falla es falla en el suministro eléctrico, entonces es básicamente por toda la ciudad. Preguntarle, ¿cuáles son los reportes o incidentes que se han registrado hasta el momento? Y también, doctor, hay como reportes en la Coctemo, en varios edificios que se han agrietado o incluso hay algunos aplanados y también en San Antonio Abad, cerca del metro, también ya se acordonó la zona presuntamente por agrietamientos y daños a ese edificio. San Antonio Abad, 66. Sí, hasta ahora no hay un reporte en particular de daños mayores, pero de todas maneras, como decimos, se sigue haciendo la revisión de cada uno de los edificios donde hay reportes de que hay grietas, sea edificios habitados por personas, sean edificios habitacionales o edificios de oficinas. De todas maneras, estamos teniendo todos los reportes y están todas las brigadas, tanto de Secretaría de Obras como de Bomberos, como de Secretaría de Seguridad Ciudadana, revisando cada uno de estos inmuebles. ¿Habrá esta lista más adelante de los edificios que pudieron tener daños? Primero se hace una, como es el protocolo, primero se hace una revisión, una lista de estos edificios. De inmediato se envía a personal de Secretaría de Obras del Instituto de Seguridad de las Construcciones o de todos los que nos ayudan, como el caso del Colegio de Ingenieros, la Sociedad de Ingenieros Estructuristas. Todos ellos de inmediato, si es necesario, están convocados para que puedan hacer la revisión de los edificios. Entonces, cada uno de los edificios donde se reporta alguna grieta, de inmediato se envían brigadas para poder saber si son de gravedad o no, si se tiene que desalojar un edificio o no. Más adelante, haciendo esta valoración de que el 19 de septiembre tiembla nuevamente, ¿se podría hacer esta o podrían poner a consideración que este día nada más sea del luto, del luto o en conmomeración del 19 de 1985 y el del 2017, para que no se haga un simulacro este día? Se podría evaluar, es un simulacro que se hace a nivel nacional y no tiene nada que ver que se haga el simulacro con que haya un sismo, en términos de que es un día de luto. Es un día de luto, se declaró desde 1985 y después en 2017, por eso se hizo la bandera media hasta. Pero no hay, repito, científicamente nada que nos establezca algo sobre el 19 de septiembre. Siguiente pregunta, Armando Jefferson, de 24 Horas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Pues preguntarle si se espera réplica de este sismo. Normalmente hay réplicas, cuando hay un sismo, normalmente hay réplicas y se está pues en alerta. Normalmente las réplicas son de menor magnitud, pero tampoco es una ciencia exacta. Por supuesto que la población tiene que estar como siempre, como siempre, no en particular ahora, pero como siempre, pues atenta al sonido de la alarma sísmica, de la alerta sísmica. Claro. Y hace unos momentos mencionaban que no hay daños, pero sí que hayan postes, árboles. Si nos podrían dar un dato preliminar de esta situación. Sí, en un momento les enviamos toda la información. A ver, miren. Hola. Buenas tardes a todos. Tenemos algunas crisis nerviosas. Hasta ahora tenemos cinco crisis nerviosas. Las tenemos ubicadas por alcaldía. Lesionados, daños en general, especialmente aplanados y algunos agrietamientos. Cortocircuitos, caída de árboles y caída de postes. Y una persona, tres personas inconscientes que fueron atendidas en el lugar. De estas personas inconscientes, ¿en qué alcaldía fueron secretarias? Una en Cuauhtémoc, una en Azcapotzalco y una en Miguel Hidalgo. ¿Se sabe cuál fue el motivo de que…? Es una… son crisis nerviosas y desmayos a consecuencia del susto que sufrieron. ¿Y sobre los lesionados? Lesionados, tenemos uno. Tenemos uno. Es una… ¿Maldalena Contreras? Sí, en Magdalena Contreras fue una persona. Nada grave, ¿eh? O sea… ¿Pero cuál fue la causa de la lesión? Sí, por favor. Es una persona que está a una barda, se cae un pedazo de barda, se golpea la cabeza, baja el director de uno de los sectores de Magdalena Contreras, al rato les pasamos el video, el mismo director de la policía baja por él y lo saca, trae un golpe en la cabeza. No está grave, está fuera de peligro. Y más o menos a qué horas tendríamos un reporte preliminar general. Más o menos en una hora tendríamos todos los reportes ya checados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Gracias, buenas tardes a todos. Y hay algunos edificios, le voy a pasar la palabra al secretario de Gobierno, particularmente aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, que hay un mayor reporte. Sí, muchas gracias. Tenemos reportes particulares, se van a seguir recibiendo, pero para no generalizar, por eso queremos tener datos específicos, nos han reportado algunos agrietamientos en Argentina 8, en Uruguay 75, y un problema con un techo en la colonia Daniel Garza. Son los puntos más particulares que tenemos hasta el momento y vamos a recibirlos para que se sigan los protocolos correspondientes y se verifiquen los daños y la magnitud que tienen estos daños para que se auxile a quienes viven o trabajan en estos inmuebles. Enseguida, Joana Flores, de Grupo Asir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctora, sobre el simulacro, ¿cuántas personas participaron y cuántos inmuebles se sumaron al final? Sí, sí, sí. En el simulacro participaron 7.3 millones de personas y además participaron 20.628 inmuebles que fueron registrados en forma voluntaria en la plataforma que teníamos junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil. Gracias. Y doctora, también saber si ya se hizo una revisión a los edificios que presentaban daños, los que quedan, vaya, del terremoto del 17. Justo se está haciendo esa revisión. La mayoría de ellos ya fueron demolidos, pero en algunos de ellos estamos haciendo la revisión. Por eso repetimos, es importante que hasta ahora no hay daños mayores, pero se está haciendo una revisión muy detallada, tanto de edificios que se tenían establecidos como que tenían algún daño, como de alguna grieta que se haya reportado en algún edificio, sea edificio público, sea hospital, sea edificios habitacionales. Digamos que entonces los resultados son nada más una barra caída, la caída de postas que mencionaba. Sí, hasta ahora se puede decir que no hay daños mayores en los edificios. De todas maneras es importante porque no se ha cerrado, se está haciendo una revisión muy detallada de aquellos en donde nos están reportando que hay algunas grietas. Es muy importante que ustedes sepan lo siguiente. En el momento que hay un sismo hay tres esquemas, digamos, de revisión o cuatro esquemas de revisión. El primero es que se establecen todos los consejos de protección civil en las 16 alcaldías. En esos consejos de protección civil están los alcaldes o alcaldesas, sus áreas establecidas y también hay un representante de la jefa de gobierno y un representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llega a las alcaldías para poder apoyar. Segundo, el Consejo Central de Protección Civil o el Comité Central de Protección Civil, que se establece en el C5 y el 911, que está dando todos los reportes. Los reportes se establecen sea por vía telefónica, sea por los consejos de protección civil, sea directamente por llamadas de las distintas instancias del gobierno de la Ciudad de México o la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es quien tiene un despliegue mayor en toda la ciudad. Y, por supuesto, de los cóndores que sobrevuelan, que son cinco cóndores que sobrevuelan en ese momento. Si no hay daños mayores, entonces inicia todo el proceso de revisión de los daños menores a partir de las llamadas del 911, de los consejos de protección civil, de las alcaldías o, en su caso, de las llamadas de las personas o de las propias redes sociales en donde se está tomando toda la información. En caso de haber alguna grieta, de inmediato se despliega una persona de la Secretaría de Obras o del Instituto de Seguridad de las Construcciones o del Colegio de Ingenieros o de la Sociedad de Ingeniería Estructural, que nos apoyan para poder hacer las revisiones con directores responsables de obra, con ingenieros capacitados, para que podamos tener una revisión de cada uno de estos inmuebles. En este momento estamos en esa revisión. En el caso de Pemex, por ejemplo, de inmediato reporta que no hay ningún daño y en el caso de Comisión Federal de Electricidad nos reportan que hay disminución de suministro de energía eléctrica, en algunos casos se hace de manera automática y en otros casos, si hubo un daño en un transformador o algo así, se va reportando a lo largo del día. Entonces, por eso en este momento estamos haciendo la revisión detallada de algunos de los inmuebles. Doctora, ya hablaba de este edificio en Doctor Río de la Loza, donde está la fiscalía, ¿es el búnker o qué encontraron ahí, qué está pasando? Si nos puede precisar. ¿Quieren… está la fiscal? Aquí está el Instituto de Seguridad de las Construcciones. ¿Ya lo tienen? Sí, buenas tardes. Ahí lo que encontramos fue un golpeteo entre los dos edificios vecinos. Son daños menores, básicamente la junta constructiva, que le ponen un tapajuntas, que fue la que se dañó, se sustituye y es todo. Entonces, no hay riesgo para el edificio de la fiscalía. ¿Están algunos alcaldes? Adelante, Santiago, por favor. Si quieres dar algún reporte, alcalde. Bueno, agradeciendo mucho a la doctora, esta información la trabajamos. Prácticamente lo único que hemos tenido son reportes de crisis nerviosas ya atendidas, de igual manera por ERUM y por la Alcaldía Benito Juárez. De igual manera, se hicieron revisión en todos los hospitales, tanto Joco, habíamos tenido un llamado del Hospital Rubén Darío, ya también se atendió en ese sentido, y por ningún daño material que lamentar, solamente crisis nerviosa. Y bueno, en este caso, algunos reportes que haremos con C5 con respecto a las alarmas, pero inclusive ya el secretario de gobierno también tiene los reportes que le acabo de enviar por direcciones y los reportes que se tienen de algunos vecinos o de algunas escuelas tuvo que ver con daños en mampostería. Gracias. Y doctora, finalmente preguntarle, usted había comentado que estaban llevando algún diálogo con empresas de telefonía celular para tener la propia alerta sísmica ya en todas las… bueno, las tres principales telefónicas. Saber en qué va este proyecto, si será viable y posible y para cuándo. ¿No se está Pepe Merino? A ver si está Pepe Merino para que pueda informar. Está por… es un trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Tiene que hacerse, digamos, los últimos detalles, pero está bastante avanzado. Pepe Merino es quien lleva este trabajo y está todavía por aquí para que les pueda informar. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Última pregunta, Sandra Hernández de La Jornada. Hola, doctora. Buenas tardes a todos. Ya nada más aclarar, ¿cuántos edificios hasta el momento han estado acordonados o se han acordonado, doctora, por alguna… de manera preventiva, tal vez? Son la escuela, los dos de la… Exactamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco edificios. Cinco edificios. ¿Y esto es de manera preventiva o por qué están…? Porque reportaron alguna grieta, entonces se le dice a la gente que no regresé al edificio hasta que no se haga una revisión profunda. Supongo que los derreos o algún personal del Instituto de Construcciones será quien realice la revisión. Así es. Son Instituto de Seguridad de las Construcciones, Secretaría de Obra, personal capacitado. En caso de encontrarse algún daño mayor ya es un director responsable de obra o inclusive un corresponsable de seguridad estructural. ¿Piensan que pudiera ampliarse este número de cinco edificios, doctora? Es probable, por eso decimos que no podemos dar un número exacto hasta que no tengamos una revisión general y un reporte de cada una de las alcaldías. Nos dice que es en Cuauhtémoc, no recuerdo dónde son. Principalmente en la alcaldía de Cuauhtémoc hubo una escuela que reportó algún daño menor en la alcaldía Miguel Hidalgo, pero hasta ahora es lo único que se reporta, en las únicas alcaldías donde se reporta. Perfecto. Y ya nada más una pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo de anticipación se lanzó la alerta antes del sismo? Parece que fue con bastante tiempo. Si nos da una opinión sobre la importancia de hacer estos ejercicios de manera anual. Sí. Jesús, tú conoces todo el tema de cuánto tiempo tarde, en dónde está la alerta y también Juan Manuel. Sí. Como saben, la alerta se activa de los sismos que vienen de la costa del Pacífico y dependiendo de la distancia que tiene, son los segundos con los que contamos. Entonces, pueden ser hasta 60 segundos en algunos casos. En este caso viene de Michoacán, como fue el de 85, y eso dio este espacio. El de 2017 fue muy distinto, ese fue muy cercano y por eso se sintió inclusive diferente. Entonces, depende de eso el tiempo que tenemos y que la alarma nos alerta. En este… no sé, Renato, si tenemos el tiempo. Fueron a raro de 80 segundos en que inició la alerta sísmica a que fue perceptible el sismo aquí en la Ciudad de México. Ya comentó el secretario, en esta ocasión la distancia permite que se haga con esa cantidad de tiempo. Bueno, lo primero que es importante mencionar es, usualmente en un sistema de notificaciones celulares no se puede garantizar que no haya un encolamiento en las alertas y eso lo que implica es que hay teléfonos que reciben la alerta hasta 2, 3, 10, 15 minutos después de que ocurrió el sismo. Entonces, lo que estamos haciendo junto con el gobierno federal y ahí la colaboración con la secretaria Rosa Isela ha sido clave, lo mismo que con Senapred, es un sistema de alertamiento que se llama Broadcast y con las compañías telefónicas, por supuesto. Que lo que garantiza es el alertamiento simultáneo en todos los dispositivos al mismo tiempo en una zona geográfica, independientemente de si son 55, 56 o la LADA que corresponda y que va a tener además una aplicabilidad a nivel nacional, pero que nace de la Ciudad de México para poder alertar en dispositivos celulares. Las empresas telefónicas junto con el IFT hemos estado en conversaciones, se va a implementar del mismo modo y empezamos en marzo del 2023, jefa. Finalizamos conferencia de prensa. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.